Este es un tutorial para las personas que no tienen como conectar el celular, su propio celular o no quieren arriesgar a usarlo cuando una aplicación de Android Studio o simplemente tienen problemas para instalar su dispositivo virtual que trae el propio ID, así que la solución que yo les puedo dar es usar un emulador aparte del cual se llama Knox, que pueden descargarlo de esta página, bignox.com o sin simplemente escriben Knox en Google, le dan en descargar, pero no lo descargo porque ya lo tengo, al descargarlo lo primero que van a hacer es ir aquí a la ruedita que está aquí y activar el root con lo que van en el ganchito, le dan en guardar configuraciones, el le da a pedir que se reinicie, bueno aquí no me lo pide porque ya lo obtengo en root, así que lo que van a hacer después que se reinicie van aquí a settings o configuraciones, luego tienen que activar la opción de desarrollador para activarlas, ya que no vienen activadas, van aquí sobre más información, el número de compilación lo tocan varias veces hasta que se vuelva, hasta que te salga la opción de que ya eres desarrollador, entras, activa la depuración USB, ahora lo siguiente que vas a hacer es crear tu aplicación o no sé, creo que cuando ya le das en new project te sale un hola mundo el cual vas a correr aquí, como ves no sale ningún dispositivo, ahora lo que vamos a hacer es abrir la CMD para ubicarnos en la carpeta del Knox, para saber donde está instalado el Knox van a escribir, Knox en inicio van a dar abrir ubicación del archivo, luego aquí van a abrir ubicación del archivo y aquí ya tienen la ruta donde se encuentra el Knox, ahora lo que van a hacer es ir a la CMD, W más R, luego escriben CMD, Enter y les va a salir esta ventanita, aquí lo que van a hacer es dirigirse donde está instalado, por ejemplo aquí me sale C, pero yo lo tengo instalado en el D, ustedes si normalmente se ubican en su ruta, donde lo tengan instalado, luego aquí voy a ir a, me dice que es Program File, así que sería CD, Program, Program Files, luego van a ir a la carpeta Knox que es la siguiente, CD, Knox, luego CD, Bing, estando aquí van a escribir el siguiente, el siguiente, comando que sería, Knox, rayita abajo, adb.exe, connect, 127.0.1, 2.62001, al momento de darle Enter, él les va a reconocer el Knox como un dispositivo virtual, y ven que aquí apareció Motorola, o no sé qué cosa, entonces al ustedes darle OK, van a, él va a comenzar a instalar el APK, y luego va a lanzar el Activity, y como ven aquí está, y bueno la aplicación sí funciona, si pongo 23, más 7, más 8, debería dar 31, aquí está, funcionando completamente, esto, cuando terminen de utilizarlo, pueden escribir lo mismo, y simplemente que va a ser disconnect, y ya se desconectó, si le dan play acá no va a salir, entonces eso sería todo, si tienen alguna duda, si tienen algún problema, pueden comentarlo, y se les intentará ayudar.